Martín Estobio, Domínguez Prato al área, Zapata también, centro Emiliano Papa, el segundo palo, cabezazo, tapó el arquero, rebote, y el arquero de nuevo, gran atajado de Pesuzzi. Tremendo cabezazo de Sebastián Domínguez, y la atajada de la noche fue esa de Gastón Pesuzzi, voló contra el palo derecho, tapó con un malotoso bárbaro, y en el rebote se la bajó Tula para que después la agarre, porque era peligroso, gran atajada la de Pesuzzi, la mejor chance de Vélez, la única clara en realidad, Gustavo, que ha generado en todo el partido hasta el momento. Centro de Papa, segundo palo, Domínguez uno de los que mejore, cabecea, cabeceó solo, a eso me refiero cuando digo atrás son muy débiles, los dos son muy débiles, cabezazo, Domínguez a contrapierna, Pesuzzi evitó la ventaja de Vélez. Cabeceó Prato, se viene Martínez, se viene Prato por adentro, también acompaña a Cabral, Martínez la mete, Cabral de Zurdo tiene el gol, Cabral, pero rebote lo tiene Augusto, ¡GOL! 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 ¡Augustos Hernández lo hizo, merecía terminar en gol la jugada! A los 7 minutos del segundo tiempo quedó mal parado el equipo colombiano, le armó Martínez sobre la izquierda, lo vio a Prato pero eligió a Cabral, la frenó el Zurdo, remató cruzado, la pelota rebotó en la base del poste izquierdo, le iba a quedar a Prato pero lo vio venir de frente a Augusto Fernández, la colocó abajo Pesuzzi y llegó a desviarla, pero no se pudo evitar el gol de Vélez, que si algún mérito tiene para estar ganando el partido, es que salió con otra decisión a jugar el segundo tiempo, saca ventaja de 2 en la serie, ahora sí parece estar todo a favor de Vélez, parece que ahora sí Vélez puede pensar en los cuartos de final, gana 1 a 0, señoras y señores, en su vuelta a los 7 de la segunda parte lo hizo Augusto Fernández, 1 para Vélez, 0 para Atlético Nacional de Medellín. No era otro Vélez pero estaba claro que era otro el compromiso de los jugadores de Vélez, salieron a cerrar rápido este asunto, Cabral al palo, el rebote de Augusto, me quedan dudas si hay responsabilidad de Pesuzzi o si no lo hay, el asunto es que al hincha de Vélez esto le importa poco y nada, en realidad no le importa nada, gana Vélez con el sabor del trabajo terminado. ¿Se cierra Cabral González, va a haberse abierto o quédale en el medio? Vélez por la izquierda Cabral en el medio, asesorándose con Cerro. Esperame Mosquera, le va a pegar a este enganchó, cayó un pau, sí, sí fue pau. Y te digo que lo trabaron justo a Magneli, que si no le enganche lo paraban a Tobio y a la General Paz más o menos donde se iba. Siguió de largo pero 10 metros, tiro libre, puerta del área para Atlético Nacional que todavía no baja los brazos, Medina. De estas cosas que tiene la defensa de Vélez, de estas infracciones donde no hay que hacerlas, no se las saca nadie a Magneli o por lo menos nadie debería sacársela, no entiendo el conciliábulo que hay así alrededor de la pelota. Pavón, Chapea, Magneli se enojó y se fue. Está Mosquera, eh. Mosquera con derecha, el zurdo ¿quién es? Díaz. Sí, Pavón atrás, eh. Lo echaron también, Pavón no, Mosquera, el gol. De Atlético Nacional, gol. De Atlético Nacional, 24 minutos del segundo tiempo, lo empata el equipo colombiano. Le pegó Bárbaro Mosquera, Barobero saltó, se golpeó contra el palo y por eso de inmediato pide asistencia médica el árbitro paraguayo Quintana. Lo empató Atlético Nacional. Una ejecución magnífica de Mosquera. No son tantos los que pueden hacer que en tan poco espacio la pelota suba y baje como lo hizo Mosquera con derecha, parecía para un zurdo. La pelota pasó bien por encima de la barrera, se metió entre el palo y el travesario y cuando nadie lo esperaba, ahora aquella fiesta en linear se transformó en silencio e intenta levantar algunos a los otros. Vamos a levantarnos, señoras y señores, a las 24 del segundo tiempo, silencio y suspenso. En el José Amalfitani, ahora uno para Vélez, uno para Atlético Nacional de tiro libre, lo hizo Luis Fernando Mosquera. La vulnerabilidad de la defensa de Vélez es lo que mantenía Atlético Nacional a la expectativa, no en partido y no en serie. Pero si a la expectativa la falta tonta innecesaria, el tiro libre de Mosquera con perfil cambiado, con distancia corta al ángulo, señores. Las puertas se vuelven a abrir, el frío llega a Liniers y cualquier cosa puede pasar.